El viento está soplando con una intensidad de calor. La intensidad es menor que la de ayer y hemos tenido una mínima de 21 grados con dos décimas. La presión barométrica 1014,6 hectopascales, siempre igualado a nivel del mar. Ah, y ayer recogimos en la tormenta 1,1 litro por metro cuadrado. Vamos a ver qué aspecto tiene el cielo de los exteriores. Bien, pues en el exterior ya podemos ver que está soplando el viento de forma floja. Parece que está aumentando la intensidad por momentos. Lo hace de componente este. Lo hace de componente este. El aspecto del cielo, tenemos algún alto cúmulo con nubosidad de evolución. El cielo se ve más azul que ayer, es decir, en la visión horizontal parece que tenemos menos calima. Y dirigiendo la vista hacia la ibérica, pues tenemos nubosidad de evolución, lo cual puede denotar que podamos tener tormenta. A estas horas, a estas mismas horas, ayer no la teníamos, así que puede ocurrir que tengamos tormenta incluso antes. Veremos cómo evoluciona. Y hablando de la tormenta de ayer, podemos observar que tuvimos 7 descargas en esta ubicación. Y como os he mostrado antes, solo recogimos un litro por metro cuadrado, 1,1. Así que vamos a estar atentos con esta evolución. Tenemos temperaturas de nuevo altas. Veremos cómo transcurre el día. Bien, pues me pongo a grabar en estos momentos, cuando son las 12 y cuarto, porque me ha saltado el reinalar. Lo voy a ampliar. Perdón. A ver, ya está. Vale, mirad, no sé lo que había pulsado. Mirad. Ahí lo tenéis. De blanco es nuestra ubicación y tenemos una precipitación que se está produciendo de manera fuerte en... Ajamil, San Román, en Cameros, en el Valle del Río Leza. ¿Qué es lo que ocurre? Que está cerca de nuestra ubicación. También viene barriendo desde el Valle del Río Leza para entrar en el Valle del Río Iregua. Y ahí es donde nos encontramos nosotros. Entonces, ya tenemos precipitación. Ya tenemos el primer foco tormentoso. Y os lo voy a mostrar en exteriores para que veáis cómo se refleja en la realidad lo que estamos viendo ahora mismo en esta aplicación. Pues bueno, esta es la realidad que refleja la aplicación, el reinalar. Tenemos la nube que se extiende hasta aquí. Lógicamente no vemos el tope nuboso porque estamos enfocando desde la base. Y ahí tenemos una cortina de agua ligera. A priori ligera. Ya veremos finalmente en qué se emboca. Y viene efectivamente desde el Valle del Río Leza. Es decir, la zona de Riva Frecha estaría más o menos a esa altura. Y el Valle del Río Leza hacia allí. Esto sería el Valle del Río Iregua. Y así es como se viene desplazando. Ahí tenéis el reflejo de un amago tormentoso visto desde la cámara. Precipitación. Que parece que cada vez se torna un poquito más intensa. Muy buenas tardes. ¿Cuánto son las 7 menos 20? Tenemos 36,4 grados, 20% de humedad. Y el viento está soplando con intensidad de moderada fuerte. La máxima del día hasta el momento ha sido de 37 grados con una décima. Vamos a ver qué aspecto tienen los cielos en el exterior nuevamente. Podemos observar que sopla el viento fuerte del sureste. Se vuelven a repetir las condiciones que teníamos ayer en ese sentido. Y el aspecto del cielo. Ya veis que tenemos aquí a palos nerviosos de evolución. Y vamos a dirigir nuestra mirada hacia la ibérica. Ahí lo tenéis. Se están desarrollando tormentas, cúmulos nimbos. Que muy probablemente nos dejarán imágenes esta noche en forma de rayos. La temperatura es alta. Las condiciones de momento se pueden estar cumpliendo para que podamos tener tormentas en lo que resta del día. Vamos a hacer el seguimiento. Pues ya casi son las 9, las 9 menos 5. Tenemos 33 grados con una décima, 31% de humedad. Ha amainado la fuerza del viento, como se puede ver. Y presión barométrica de 1016. La temperatura máxima ha sido... Bueno, lo vais a ver conmigo. La temperatura máxima ha sido de... La mínima de 21,3 y la máxima de 37,1. Bueno, pues ya podéis ver. Viento en calma. Algo que no es una buena noticia de cada noche. Porque no bajarán mucho las temperaturas y costará conciliar el sueño. El aspecto del cielo ya lo veis. Nubosidad, que ha sido de evolución. Ha caído alguna gota despistada por Logroño, por decir algo. Hay algo también de nubosidad de evolución por el sistema ibérico. Pero sin demasiadas consecuencias. En el día de hoy. Ya vemos que ha habido algún chubasco despistado. Pero hoy ha sido un día con bastante menos actividad en cuanto a la atmósfera. Apenas ha dejado algún chubasco en estos lares. Sí, más al noroeste. Provincia de Burgos, hacia el País Vasco, etc. Algo ha habido. Pelo menos algo más que aquí. Y de cada mañana, pues habrá que estar atentos. A tarde-noche. En principio no dan gran cosa. De hecho, dan que si le ocurría algo, sería la madrugada del jueves hacia el viernes. Pero viene entrada la madrugada, que sería el viernes el día malo. Pero veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, porque ya sabemos que a cualquier pequeña variante de las condiciones, puede dar lugar a tormentas a última hora aquí. Así que iremos observando cómo transcurre el día y analizando la situación. Pues nada, aquí dejo el video resumen del día. Que ha sido esta tónica. Intervalos nubosos, cielos nubosos, pero sin demasiadas consecuencias y calor.